Apreciado joven, muy bueno. Buenos días. Recibe en nombre del señor rector Adolfo Miguel Polo Solano, del vicerector académico doctor Rogelio Rigualcoyado, un saludo de bienvenida a nuestra universidad. De igual manera, de parte de toda la comunidad académica, los decanos, directores de programa, docentes, los demás funcionarios de la universidad, también hacemos extensivo ese saludo. Primero que todo, quiero felicitarlo por haber logrado este primer paso, el ingreso a nuestra universidad de Cundinamarca. En verdad que felicitaciones porque en este momento usted es de los privilegiados en la vida que puede acceder a la educación superior en nuestro país. Es una gran oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una universidad pública de orden departamental. Inicias una nueva etapa, una nueva etapa que te va a definir tu proyecto de vida y esperamos nosotros que si tú colocas ese deseo que tienes de ser profesional de nuestra universidad, y lo colocas en tu mente, en tu corazón y trabajas por eso, seguramente lo vas a lograr. Porque la parte fácil era ingresar a la universidad. Lo que viene es la parte de trabajar, la parte donde vas a demostrar que realmente estás comprometido con tu proyecto de vida y vas a dedicarle todos tus ganas, tu tiempo, tu esfuerzo, para que eso salga adelante y poder coronar esa etapa de tu vida. Sin duda alguna vas a tener que enfrentar muchas situaciones difíciles. Seguramente en la parte académica puede ser que algunas materias o núcleos te cuesten mucho más que otros, pero justamente la vida está llena de eso, de pequeños y grandes retos. Y vas a tener que demostrar que tienes disciplina, que tienes perseverancia, que tienes dedicación, que en la verdad quieres triunfar en la vida y por esa razón entonces sabemos que puedes seguir adelante. Muy importante, muy importante. Los periodos académicos tienen 17, 18 semanas y ese tiempo realmente es un tiempo que si lo miramos es un tiempo breve para lo que se tiene que desarrollar en un semestre académico. Por esa razón debes tener en cuenta que entraste a una universidad donde se trabaja por los llamados créditos académicos, ¿qué significa eso? Y lo debes saber y lo debes tener claro. Por cada hora de clase que tú recibes en el salón, en un laboratorio, tú tienes que dedicar dos horas de tu tiempo de trabajo autónomo, de trabajo independiente, para lograr el desarrollo de las competencias que estamos buscando en cada núcleo. Mira la relación, por cada hora que estás con el docente tienes que dar dos adicionales tuyas, es decir, si tienes 16 horas de clase, quiere decir que tendrás que trabajar 32 horas de tu cuenta para poder lograr el desarrollo de las competencias. Si no le dedicas el tiempo, si no haces ese trabajo de autoformación, de autogestión, de autorregularte en tus tiempos y poder saber cuál es la prioridad en tu vida, si seguir de pronto rumbeando como venía rumbeando o dedicarle tiempo al estudio, si seguir haciendo la cantidad de horas de deporte que hacías semanalmente o ahora distribuir entre el deporte y los compromisos de estudio. Ahí está la autogestión, ahí está la autorregulación, ahí está el proceso que debes adelantar de autonomía para poder consultar en las bases de datos, para poder profundizar en los temas que el profesor en el limitado tiempo que tenemos de toda un área de conocimiento está compartiendo contigo. Mira que el reto es grande. Si quieres ser un gran profesional, tienes que estudiar y estudiar, dedicarle muchas horas de trabajo, muchas horas de consulta, muchas horas de compartir con tus compañeros, pero estudiando, desarrollando trabajos en equipo, no de parranda, no divirtiéndote. Eso también es importante en la vida, no lo puedes dejar, pero ahora las prioridades seguramente las vas a tener que cambiar y eso lo tienes que saber si quieres ser un gran profesional de la Universidad de Cundinamarca. En este CD también vas a encontrar un libro en PDF, 9.11, guía rápida para primíparos universitarios. ¿Por qué el 9.11? Porque el 9.11 es una línea de ayuda, entonces es una, por eso se llama 9.11, guía rápida para primíparos universitarios. Allí vas a encontrar, saca el tiempo, léelo y espero, espero que no te sucedan las cosas que le suceden a los protagonistas del libro. Porque si te llegan a suceder muchas de esas cosas, quizás estarás después añorando, perdí la posibilidad de ser un gran profesional de la Universidad de Cundinamarca. Queremos que seas un gran profesional, queremos que ayudes a transformar nuestro departamento, queremos que seas protagonista en la transformación social, en el desarrollo económico de nuestro departamento y del país. Así que demuestra todas tus capacidades y éxitos en esta nueva etapa de tu vida. Nuevamente, felicitaciones.